¿Qué tal amigos? ¿Cómo están los suscriptores del canal? Aquí es su amigo Juegos PC Gamer, un abrazo antes que nada, gracias por los comentarios y gracias por la aceptación de este juego, así que continuamos con el gameplay de Hitman Absolution. Tenemos que ir a buscar a Victoria One. Se la llevó el Nerd. Ya sabemos de dónde ir, tenemos que salir de la ciudad. Está cortado el sur. Nos vamos a los pueblos del sur de Estados Unidos. Todos tenemos hábitos hasta tu cuarentena. Monta Rochmore, donde están los presidentes de los antiguos presidentes de Estados Unidos. ¿El informante que no informante? Traidor. Ahí está el toro culiao. Me he venido a ofrecer mis servicios. ¿Ese secuestro tuyo? Me preocupa que no tengas ni idea de a lo que te enfrentas. Vaya, no sabía que te preocupara. Deja que te mire más de cerca. ¿Es este el rostro de un hombre de fiar? Dom está muerto. Por cortesía de Dom Calvo. Y eso significa que necesitas a otro hombre dentro. ¿Y quién mejor que un tipo como yo? ¿Tengo razón o no? No, Verdi. No la tienes. Porque mira, ya tengo a la chica. Y eso significa que no te necesito para nada. Espera, espera, espera. Tómatelo con calma. Vamos, por favor. Escucha. Mira, tú no lo comprendes. ¿Quieres al mejor postor? Pues me necesitas para montar la entrega. A eso me dedico, hombre. Oh, Verdi. ¿Crees que no soy capaz de algo tan simple como ver tu historial de llamada? Cosecha lo que siembras. Verdi. ¿Quién esto...? Otra vez, ¿cómo se llamaba ella? Esto... Jade. ¿Quién es Jade? ¡Que te jodan! Respuesta incorrecta. Dios, me encanta este país. El hombre puede convertirse en todo lo que quiera si tiene cerebro y cojones para ello. Vale. Vale, 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 vale. Es una puta de poco nivel de la agencia. ¿La agencia? ¿Me estás diciendo que la agencia tiene algo que ver con Victoria? Suéltalo. Manso, güeyón. Esos tipos son muy peligrosos. Si se la juegas, te encontrarán. Sí, tira en güeyón, así. Pero si me dejas que sea un intermediario... ¿Comprendes? Si incluso se han molestado en enviar a un puto sicario. No ves que ella tiene que valer millones. ¿Millones? Me arriesgaré. Esta vez puedes irte, Verdi. Me ha sido muy útil. Pero si vuelvo a ver tu cara de comadreja... Te enterraré aquí mismo al lado de los padres fundadores. Te lo prometo. Y sabes que lo haré. Muy bien, muy bien. Cambio de estrategia. Así que quieres seguir vivo, Maracu. ¿No puedes apartarte de la acción? Pues estás muy equivocado. Tengo una sorpresa para ti. Sí, voy a estar de mi lado ahora. Sí. Ahora voy a ayudar a Hitman. Tengo una sorpresa para todos. Este es el auto del WOM que maté. No, no me guardo en ese lado. Bienvenido a Hope. La corte del sur. Lenny. Primera pista. Bienvenidos a Hope parte 2. Rebúntate con el camarero. ¡Eh, eh! ¿De dónde te has sacado estos arreglos? ¿De un vagabundo muerto? ¡Venga, venga, decí! Ya encontré un lugar como pasar. Me alegro de verte. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. No hay nada de variación. No hay nada de variación. Si lo quieres hacer silencioso. Esto no va a bastar, ¿eh? Si estás tú todavía acá, te tengo que hacer mierda, ¿no? Desatacado. Desatacado. Tengo que ver una manera de entrar. ¿Por qué coño? ¿Qué buscas, forastero? ¿Problema? ¿Qué vas a enterar, hijo de puta? Voy a matar a más marica ¿A quién llamas, marica? Uy, se armó la grande ¿What? ¿Estás peleando conmigo? ¿Y por qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¡Ah, yo estoy bien! ¡Gracias y todo! Déjame tranquilo, güey ¡Oy! ¡Oy! ¿Alguien más? Bien, entré Quiero la caga en el bar ¡Oye, ¿por qué? ¿Estás peleando conmigo? Puta, ¿cuántos quieres pelear conmigo? Déjeme pasar, güey Ah, siempre me confundo Ahí está el barman ¡Oye! ¡Oye! Tío, yo solo trabajo aquí, ¿vale? Tío, yo solo trabajo aquí, ¿vale? No me hagas daño, por favor Lenny ¿Dónde está Lenny, güey? ¡No me hagas daño! ¡Todos los días a las doce! Bien Eh, colega ¿Qué tal la vida en el campo? ¿Los lugareños te tratan bien? ¿Por qué no te pasas por la armería de MacGarbon? Te tengo un regalo de bienvenida Hmm 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 Nivel sombra Bar de carretera Ok, amigos Como les dije, fue cortito Un nivel Un video Este fue Hitman Había que entrar de alguna u otra manera Creo que lo más iniciosa que pueda haber sido Así que dale like y comenta por eso Y no vamos a hacer otro gameplay de Hitman Chao, un abrazo Dale like y comenta Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!